Vuelve y juega nuevamente fue demandado el diputado del departamento de Arauca, Juan Cuenza, esta vez por instigación a delinquir por las publicaciones que actualmente adelanta en contra de los delincuentes. El abogado araucano Carlos Merchan denunció penalmente al diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, por el delito de instigación a delinquir. Sí, efectivamente se ha radicado ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal inicialmente por el delito de instigación a delinquir en el que ha ocurrido el diputado Juan Alfredo Cuenza, está estipulado en el artículo 348 del Código Penal, que las personas que incitan a la población a no cumplir las normas, por ejemplo con ese tal paloterapia, donde el procedimiento que hay que hacer con un ladrón, con un bandido, con un presunto ladrón, es capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes, pero no agarrarlo y darle palo, causarle unas lesiones personales, y en el peor de los casos hasta la muerte, ahí vienen las lesiones dolosas o un homicidio. ¿Quién responde por eso? ¿Será que el diputado Juan Cuenza irá a responder por esas acciones? Esas manifestaciones tan irresponsables, además de populistas, para agarrar en cautos y embaucar gente en redes sociales y a través de otros mecanismos, pues hace que nosotros como ciudadanos interpongamos estos mecanismos. Según Carlos Merchan, al diputado araucano Juan Cuenza se le tiene que poner un freno con las publicaciones que hace en sus redes sociales. Hay que ponerle un freno al diputado Juan Cuenza, porque ha venido cometiendo a tutimple en cualquier cantidad de irregularidades, pero desafortunadamente pues no hemos visto muy satisfactorias las decisiones o las investigaciones que se han hecho. Pero ahí estamos trabajando en ese tema, estamos trabajando precisamente en que se haga un cumplimiento de la ley. El diputado Juan Cuenza es una representación popular, es una representación del pueblo, y como tal debe dar ejemplo, y está muy mal visto que una persona que representa la institucionalidad, que está en un cargo público, incite a las personas a delinquir. Entonces, esa es la base fundamental de la denuncia penal, y por supuesto que se está tramitando una queja disciplinaria ante la Procuraduría Regional de Arauca por la vulneración del artículo 48, numeral primero de la 734 del 2002, o Código Disciplinario Único. Para el abogado demandante, existen todas las pruebas en sus redes sociales en contra del diputado Juan Alfredo Cuenza. Sí, no, no, y es que no es que se crea, es que efectivamente están los elementos probatorios, está la manifestación que hace a través de las redes sociales, donde de manera dolosa dice que va a contratar un equipo jurídico para defender a las personas que estén metidas en líos, es decir, que él conoce, que tiene la intención perfecta de cometer algo que se sabe es contrario a la ley. Además que el diputado Juan Alfredo Cuenza es estudiante de último año de derecho y es concedor de la ley, entonces debe ser más drástica la sanción, porque él conoce y sabe que lo que está haciendo está mal. Entonces, este es un mensaje, no sólo para el diputado Juan Cuenza, que es el que da más papaya, es el que más habla. Usted no ve a ningún otro diputado en la mira de ninguna persona que esté haciendo una fiscalización como la que yo hago, sino él. Entonces, si sigue dando papaya, pues por supuesto que vamos a estar ahí dando a conocer todas las irregularidades, porque el diputado Cuenza no lee el artículo 300 de la Constitución Política, no conoce que la Asamblea Departamental no es para hacer eso que él vive haciendo en redes sociales. Es una situación totalmente distinta. Los diputados fueron elegidos para una misión constitucional de vigilar los recursos públicos, de hacer seguimiento, de hacer acompañamiento, de presentar acuerdos, ordenanzas, perdón, de presentar ordenanzas, pero aquí no vemos ninguna. Aquí vemos es una persona que se ha dedicado a hacer un populismo en redes sociales, incitando al desorden, incitando a la violencia, incitando a no cumplir la ley. Entonces hay que ponerlo y traerlo al redir de la justicia para que sean los entes investigadores y sancionadores los que tomen las decisiones respecto a estas malas prácticas que viene haciendo el diputado Juan Alfredo Cuenza Ramos. Carlos Merchan aseguró que la demanda contra el líder político no es nada personal, solo está cumpliendo con su deber. No, no es una situación personal porque lo mío no va a criticar pro-homine al diputado Juan Cuenza, si Juan Cuenza tiene el pelo largo, si tiene una finca o cría gallinas. Lo mío es únicamente jurídico en ejercicio de los derechos que él tiene como diputado, en las funciones que debe realizar como diputado. Entonces constantemente da mucho material jurídico para establar denuncias, quedas disciplinarias, pérdidas de investidura y por supuesto que va a seguir en esa cadena de desaciertos y alguna cadena de desaciertos lo va a sacar de la Asamblea del Departamento Araucano. La comunidad araucana debe denunciar a los delincuentes y no tomarse la justicia por su propia cuenta. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el coronel de la policía con las instituciones que están establecidas legalmente por el Estado para iniciar investigaciones y poner a buen recaudo a esta gente. No pudimos hacer esas transmisiones diciendo que es que no opera la justicia. No, señor. Lo que pasa es que la ciudadanía no denuncia. Ahí ya están empezando a denunciar y se están viendo los resultados y los han visto ustedes a través de las diferentes capturas, el desmastelamiento de bandas, de personas que son jaladores de motos que están buscando y hurtando. Eso es lo que hay que hacer. Pero no coger a la gente a palo y después llegar y causarle unas lesiones y después asesinarlo o causarle una muerte. ¿Y quién va a responder? ¿Será que el diputado Cuenza va a pagar por toda esa cadena de desaciertos que pueda hacer la gente con eso? Es una pregunta bastante interesante. Ya los entes investigativos tienen todo el material probatorio y las denuncias correspondientes para que entren a investigar estas conductas y ahí estamos trabajando en eso, ejerciendo ese control ciudadano que tenemos como araucanos y como conocedores de la ley y como estudiosos del derecho. La demanda fue interpuesta en la Fiscalía General de la Nación y la queja ante la Procuraduría Regional de Arauca. ¡Gracias!